Este viernes se registró un gran incendio en un bloque de apartamentos en la ciudad china de Dalián, por lo que las autoridades pusieron en marcha un operativo para sofocar las llamas del edificio de 31 pisos en el que habitaban más de 800 personas. El incendio se originó en un departamento del piso 19 alrededor de las 4 de la tarde hora local. A pesar que las llamas se extienden por varios pisos del inmueble, hasta el momento no se han reportado víctimas ni personas atrapadas al interior. Una vez el incendio sea completamente apagado, las autoridades competentes completarán las investigaciones pertinentes para determinar su origen.